¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Mi nombre es Phil y ustedes están en BizArt Games y estamos en una serie nueva en el canal. Espero que esté excelente. Bonito lunes a todos. Bonito lunes de empezar una serie. Esta serie la había traído yo hace tiempo en el canal Waka Island, el mapa número uno. Esta es la versión dos. ¿Estamos o no estamos? Ok, bueno, para los que no saben de qué se trata este bello y hermoso mapa. Se trata de craftear la Nether Star. ¿Cómo? Pues bueno, estamos en islas. Ok, tenemos que ir, recorrer todas las islas y en base a lo que tenemos, craftearnos la Nether Star. Ok, ¿estamos o no estamos? Espero que sea de su agrado, espero que les guste. Ojalá, díganme eso y veamos. Vamos a empezar por aquí. The cake is not a lie. Have some. Ok, no tengo hambre, entonces... No hay problema. Estamos empezando esto. Vaya. Este mapa empieza igual que la versión número uno, ¿eh? Déjenme, les digo. Entonces, bueno, estamos aquí en el lobby principal, estamos en la cabeza del mono este. Ok, ¿sí ven? Entonces, bueno, vamos a leer primero que nada. Créditos es para fundador del mapa y constructor, XenopCorp, que está el link para descargarlo aquí abajo en la descripción. Acá abajo, acá, 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 donde está viendo el video, abajo, ¿ok? Muy bien. Co-fundador de Redstone y artista que hizo, ahora sí que las islas y moldeó todo esto. Todo lo que estamos viendo, pues bueno, es WakaFankai123, ¿ok? Por eso se llama WakaIslands. Constructor y de las ideas, Kirara33. Y finalmente, tú, for an amazing, bueno, tú, por unas increíbles 306 mil descargas, ¿ok? Este mapa es de los más descargados y más jugados en la comunidad de YouTube. Ahí hay un letrero que yo lo vi en el primer mapa que dice, si estás viendo eso es porque estás volando con creativo, entonces te va a cargar la chingada, en pocas palabras, ¿ok? Dice, muchas gracias por apoyar este mapa, por hacerlo, para hacer esto que sea posible. Espero que lo disfrutes. Disfruta final, la versión final de WakaIslands y diviértete, ¿ok? Bienvenido a WakaIslands, versión 1.1.0. Versión final, o sea, ya. Ok, tu objetivo en este mapa, en lo que vamos a hacer en toda esta serie, el objetivo principal, el único objetivo es simple. Enfréntate al Wither y crafteate un vehicle. Ok, ¿estamos? Tengo ahorita activados los trucos para... Para... Porque está tomando la foto para la miniatura, entonces, bueno, miren. Oh, no, no está activado. Vaya, qué vergonzoso es esto. Entonces, hacemos esto para que vean ese letrero de allá. Lo que dice, lo que ya les había dicho. Ok, mode 1. Dice... Oh. No era lo que decían en el pasado, pero bueno. También, esto no lo esperaba. Pero bueno, unas aves palabras para... WakaFanikai123, que murió. Pues bueno. La verdad, muchas gracias, carnal, por habernos dado lo que es esto. Esto que es el WakaIslands. Y pues bueno, espero no defraudarte en tu mapa. Lo siento. Busquen eso en internet. Si tienen un canal de YouTube o algo de Facebook. Bueno, vayan y denle like. Y denle sus condolencias. Ok. Estamos aquí en WakaIsland. Reglas. No rompas ningún bloque de comando. No hagas ningún portal al Nether. Ya hay uno. Creo que este es... Dice que no te tires de las islas para regenerar salud. Ok. Muy bien. Pacífico es para maricas. Yo sé. Dice que no seas maricas. No lo abrazan para usar trucos. Ok. Bueno, ya me adelanté eso. No te preocupes, carnal. No te preocupes. Ya lo hice. Este, bueno. Ok. Options. Vamos a cambiarlo a Hard. Y lo vamos a bloquear para que vean. Aquí no se anda uno con mariconadas. ¿Entienden? No entienden. Si entienden, no entienden. Pues bueno. Me viene valiendo un kilo de riata. Ok. Empezamos con esto. Es simple. Es sencillo. Este, antes que nada. Tenemos un cerdo aquí. ¿Qué onda pinche cerdo? Vamos a hacer un texture pack. El cual voy a instalar en unos minutos. Si, espero no les incomode. Pero, creo que este es el mapa original de Waka Island 1. ¿Por qué todavía no está el 2? No lo entiendo. Pequeña duda que tengo. ¿Por qué este se me hace muy familiar? Exactamente es lo mismo. Espérame tantito. Vamos a abrir la página. Vamos a leer lo que dice. Ok. Ok. Es básicamente el mismo mapa. Oh, ya entendí. Ok. Muy bien. Excelente. Bueno. Pues dice esto que Waka Island es lo mismo. Ok. Que básicamente solo se añadió esa isla de allá. Y aquí ya. Es lo mismo. Pero es la versión para la 1.8. Ocho. Ok. Entonces, bueno. ¿Por dónde empezar? Bueno. Oh, fuck. Necesito tierra para llegar ahí. Entonces. Vamos a empezar con lo primero, ¿no? Que es ahora sí que hay que ver. Está bien fuerte el pinche sonido. Ah, la verdad. Es que el Sons. 25 está bien. Tenga su madre. Ahí está. Tom, back. Entonces. Primero que nada. Tenemos que empezar con las cosas. Ahora sí que básicas. Ok. Estamos 100% libres de mods. Ok. No hay nada. Nada. Excesivamente. Nada. Ok. De mods. Está todo libre de mods. Como ven. El inventario. No hay too many items. No hay. No hay enough items. No hay nada. Ok. Esto es a nuestra suerte. Y si morimos. Ya tengo preparado eso. Para conservar el inventario. Entonces. Bueno. A darle esta cosa. Porque. Es mole de olla. Allá abajo hay algo. Esto también pudo haber cambiado eso. Mira nada más. Ok. Este mapa ya lo hice una vez. La versión 1. La hice. Hace bastantito tiempo en el canal. De hecho. Si se van a los videos. Pues ahí va a estar. Evidentemente. Está en la lista de reproducción. Entonces. Espérame. Tengo que poner el crómetro. Porque si no me pierdo. Este. Ok. Sigamos con esto. Aquí estaría chingón. Tener el. 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 Para empezar chingón. Pero bueno. Aquí sé que. No puedes usar mods. Porque. Pues bueno. Es para maricas. Y si te ayudan. Te quitan la dificultad. En el mapa. Pues bueno. Eres un reverendo estúpido. Que no sabe. De minecraft. Bueno. Yo entiendo eso. La verdad. Esto es. Esto está hecho. Para. Para verdaderos machos. Wey. Entonces. Enfrentarte al wither. Esto. No va a ser tarea fácil. Sinceramente. Enfrentarte al wither. Es algo bastante complicado. Ok. Es algo. Bastante duro. Porque. Es bueno. A empezar de unas islas. Eh. Para llegar a eso. Ah. Está chingón. ¿No? Pero. Justamente tenemos que encontrar una fortaleza. Y todo eso. Entonces. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les pinches? Puedo decir. Oh. Sapling. Ah. Antes de que se empiece a caer todo el árbol. Ya tenemos sustento. Ok. Listo. Ya tenemos sustento. Ya nos puede valer madre. Si. Si aparece algo. Si no. Si la chingada. Ok. Y. Pues bueno. Vamos a empezar con las cosas básicas. Eh. Lo primero que hice en el ocaisla pasado. Fue precisamente esto. Igualito lo hice. Y. Mi objetivo era. Mmm. Llegar allá. Llegar hasta. Allá. Básicamente. Tenemos aquí un bloque de obsidiana. Mmm. A ver. Hay algo abajo. Un cofre. Mmm. O sea que. Necesitamos un pico de diamante. Para quitar eso. Uf. Empezamos con los retos. Eh. Papás. Vámonos. Hijos de la reata. Güey. Que chingo la neta. Que te pongan retos así. Déjenme. Y se los aclaro. Aquí. Que hay. Bueno. La Boston. Eh. Aquí esto. Consta de. Dos partes. Principalmente. Ok. Dos partes. Que es el principio. Ok. Eh. La primera es. Termina el tiempo de pacífico. Va a llegar a un punto. En que. La dificultad se va a cambiar. Eh. Bueno. Ya la cambié de por si a. A algo difícil. Este. Bueno. Ni pedo. La vida sigue. Jejeje. Ay. Que tenemos aquí. Oh. Un spam. Y un cofre. Period. Overgodlog. Bueno. Ahí terminó el periodo de pacífico. Your game rule has been updated. Preferiría no haber hecho eso. La verdad. Pero bueno. Este. No estábamos en pacífico. De todas maneras. Entonces. Que piense lo divertido. ¿No? Es divertido del Wack Island. Ya por ejemplo. Ya tengo hambre. ¡Muera madre! Hay que empezar con cosas. Eh. Chingonas hacer. Porque. Si no. Todo va a valer. Pero re atadura. Estamos básicamente. Eh. En el cielo. Si me caigo. Y la va. Valgo madres. Eso no es bueno. Evidentemente. Tirarte a la lava. Pues bueno. No se permite. En caso de que te dé hambre. O estés a dos de morir. Cosa que. Me emputo un poquito. Porque. Digo. Bueno. Si es mi pedo. ¿No? Si metió la lava. ¿O no? Pero bueno. Eso respeta. Digo. Aquí en verdad. Quieren que sobrevivas. Pero a lo chingo. ¿No? Ok. No se andan con la madre. Así que todo. Tu puta madre. No. No. O añadieron. Sí añadieron más cositas. ¿Eh? Por ejemplo. Ese temblor no estaba. Nunca lo descubrí. De hecho. Pero no importa. Nosotros estamos aquí para descubrir. Todo lo que hay en el Waka Island. Todo lo que nos depara el futuro. Ah. Cabrón. ¿Qué hay aquí? Un cofre. Un cofre. Gracias. Bueno. Acabamos de ver que el creador del mod sí nos quiere. Y nos va a tirar a la chingada. Eh. Ok. Y al parecer aquí vamos a morir. Vamos a respirar tantito. Un cofre. Excelente. Ahora vamos a subir. Este mapa sí está lleno de trampas y cuanta mamada. Se los digo yo porque ya lo jugué. Y pues sinceramente el mapa no lo terminé. Porque fueron. Pues que subiera videos para lo pendejo. No sé. Por cualquier cosa. ¿No? Porque realmente le importaba a la gente que subiera videos. Y pues lo terminé yo en la comodidad de mi privacidad. O sea como de. Lo terminé por gusto más que nada. O sea no. Porque digas. Ah. Es que chingón wey. Este. Pues vamos a darle ¿no? Al canal. Yo lo terminé nada más. Nada más porque estaba chingón el mapa. Y pues bueno. Entonces ahora vamos a tomar la revancha con el Waka Island. Y. Pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Ojalá que esta serie nos dé. GG. Y sí. Porque si no. Va a ser una reverenda mamada. Entonces vamos a hacer. Lo primero que hacer es una pala. Ok. Y un hoe. Evidentemente porque el hambre está cabrón aquí. Entonces vamos a hacer esto. Primero vamos a quitar tierra para llegar allá. Ok. Llegando allá ya es otro paro más cabrón. Aquí pues bueno. Dejamos esto. Lo tenemos que dejar en la planicie. Porque si no va a valer madres. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a sacar semillas. Pero a lo chingón. Y. Pues nada. A darle a darle al Waka Island. Espero que tengan un evento lunes. Que les guste la verdad. Díganme en los comentarios que esperan de esta serie. Ha habido gente que ha dicho. Wow. Es que tú eres muy chingón. La neta se los agradezco demasiado. Bueno. O sea. Se hace lo que puede. ¿No? O sea. Yo cuando empecé a jugar este mapa. Digo. No era la cosa más chingón. En Minecraft. Y les digo. O sea. Yo cuando jugué esto. Era reverendamente una vasca. ¿No? Se ha sido muy fácil agarrar. Y ponerme creativo. Con el. Tumen Eirems. Y. La chingada. Pero después le vas perdiendo. Como que. Te va volviendo madre. Todo eso. Y ya. O sea. X. Y. Tumen Eirems. ¿Para qué lo necesitas? Wey. ¿Para qué no estás creativo? Y toda vez. Hombre. Finalmente. El Tumen Eirems. Lo único que hace. Es darte cosas. Wey. Date ventajas. Mínimo. El Noir of Eirems. Lo pones en Recipe Mode. Y. Y. Ya. No. Chingar a su madre. Ya. Ya lo agarras. Todo el pedo. Nada más luces para. Para crafteos. No. Más así. No. Realmente no es algo. Que necesites. Indispensablemente. No pares. Pero. En una serie de mods. Sí. Porque. Bueno. Necesito saber crafteos. Pero. A lo chingón. ¿Se duelen? Aquí estamos. Para demostrar que somos. Chingones. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Uy. No sé. Vamos a empezar. Yo creo que. Aplanar este pedo. Para llegar hasta allá. Sí. Yo creo que sí. Y ese puerco. Me está haciendo aquí. Es como de mátame. Sinceramente. No hay problema. Pichipuerco. Pueden estar. Si mal no recuerdo. 24 bloques. Los que vamos a putizan. Están. 24. Si no. Pues regresamos. Digo. Antes había un puentecito. Que iba allá. Ahora ya no lo hay. Que quede clave eso. No hay problema. Vamos a necesitar todavía más bloques. Entonces. Vamos a hacer esto. Y. Oh. Si vamos a necesitar más de 24 bloques. Si. Dejenme y les platico. Cabrón. Ahí se va un pinche calamar. Típico calamar. En una granja de. De tinta. Que yo no quise hacer. Pero que ya está hecha. Ven, ven, ven. Típico calamar. Glitchado. Wey. Señor del mapa. Por favor. Actualícelo. Que queda el mero pedo. Wey. Porque queremos jugarlo. Y la raza bizarre. Quiere jugarlo. Uf. Puerquito. Por favor a Dios. No te intentes tirar. Ok. Y se han dado cuenta. Últimamente. Estoy haciendo puras putas series. En el maldito cielo. Eso. Eso me preocupa un poco. Wey. Se cayó el plazo de tierra. Ya, ya ni pera. Hacer esto así. Llegarme este pedazo de tierra. Por favor. Vamos a quitar esto. Para ver si con esto llegamos. Que no creo la verdad. Pero bueno. Tenemos que probarlo. Y tato porco. Mueve tu porco. Cerdo. Lo mismo cerdo. Mueve tu porco. Estamos. Ahí estamos. Vámonos. Vámonos recién. Vámonos recién. Eh. Árale culero. 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 Quita. Ah, no mames. Neta. Ya. Primera muerte. Vamos a hacer un conteo, ¿no? Ok. Vamos a hacer un conteo de nuestras muertes. Joder. Joder. Y tengo una idea para este mapa, ok. Hmm. Fíjense que se me está ocurriendo una idea en este momento, pero. Hmm. Ah, mejor la dejamos para el próximo capítulo, ¿no? Eh. Para el próximo capítulo. No voy a terminar todavía esto, ¿verdad? Y, uff. Bueno, solo supico. Ya estamos hasta acá. Bueno, ya podemos llegar. Que es lo bueno. Tengo una maravillosísima idea, eh. Mejor se las pregunto, ok. Eh. ¿Qué les parece si este, esta serie la grabamos con cámara? O sea, que me vean. Cada que estoy grabando, eh. ¿Qué les parece, eh? Mis estimados. Ustedes díganme. Ustedes díganme. Quieren ver mi cara para verme como me emputo mientras hago esto. Ustedes díganme. La verdad, a mí no me afecta en nada poner una cámara y que me vean como hago estupidez y media, ok. Ustedes díganme. ¿Ustedes saben que yo me voy a llevar esto? Eh, porque esto se sirve en negro, esto se sirve, se sirve. Vamos a sacar más de semillitas, semillitas, por favor, semillitas. Ajá, 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 ajá. Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Ahí está. Ya con eso, papá. En versículo, no me quiero caer ese pinche hueco. Está, está culero, está feo. Está feo lo que hay ahí adentro. Está chingo lo que me dio, pero está feo lo que hay más adentro, ¿no? Prácticamente te obliga a tirártelos así. No hay problema. Yo ya descubrí rápido y, más que nada, muy, muy, muy rápido. Lo que viene a ser, la, esta mamada. Para quitarte el pacífico, hombre Y no, no, no está padre, la verdad Yo quiero estar en pacífico todavía Pero, bueno Ven el lado positivo, ya no tengo hambre Ok, aunque sé que eso era De las reglas De no matarme para quitarme el hambre Pero bueno, pues, ¿qué les digo, no? Ojalá haya cambiado tantito Un poquito, ¿no? Así que, pues aunque sea una chingadera de nada La temática de esto, güey Porque si no Vemos que no está padre eso No está padre que no cambie nada Y a ver si picamos Uy, es cuchijo de perra Creo que F7 es Con un mod, no lo sé muy bien Pero al parecer sí, porque No me está dando El spawneo de los mobs con F7 Ah, mira, ya está, tienes hecha las escaleras, güey Ya, ya, ¿para qué, no? Uf, ya veo pasta Entonces aquí ya va a haber alguien Hola, chavos ¿Cómo están, chavos? Chavos ¿Alguien por aquí? Escucho Ah, ya te vi, perra Ya te vi, ya te vi Te vi, ya te vi Se vi, ya te vi Puños, puños Treppers Ay, pítate la chingada tú Que te explote na' ti, güey Que te explote na' ti, culero Que te explote na' ti Abrele, muérense todos Juleros, muérense todos Aunque está muy lento el juego Ay, ay Espérate, hombre No me estoy haciendo de chingadasos, güey Wait, wait, wait Joder Esto está flipante Pero de a madres Velitas de reston Y necesitamos escaleras Oh, la, la Eso es bueno Escucho el link que viene por mí Y ya lo vi Pero Yo lo voy a ganar Y voy a ser más ágil que él Oh, oh Temos que seguir un trayecto por aquí No, no Vale, ver Esto es bueno Podemos hacer esto, ¿saben? A ver, así Ándele, así Ándele, ándele, ándele No, habrá un cofrecito por aquí Un cofrecito Un cofrecito Un cofrecito A ver, vamos a subir ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué nos deparará? Uh Excelente Uh, carbón Uh, esmeralda Habrá un ¿Será que habrá un aldeano? Uh, más armadura Y una manzana Dos manzanas Ah, la verdad Uh, ¿qué nos deparará el futuro, eh? ¿Qué nos deparará el futuro? Estamos conversando de manera muy chingona, eh Por lo menos aquí puede ser nuestra casa Dice Water Control Veil ¿Tenemos un elevador? A ver A ver, así Oh, sí, miren Tenemos un elevador Excelente Ahora tengo que hacer que el elevador Sea funcional Sí, miren Ya tenemos un elevador Excelente Para subir y bajar de nuestra casa Que esta, mis estimados Será nuestra casa Excelente, ¿no? Tío, para hacer un comienzo de un mapa Tan Cabrón Como es este Está bien, ¿no? Puta madre Rompete Madera de mierda Madera de mierda Madera de mierda Madera de mierda De verla quitado Antes de salir Ahí está Uff Uff Uy, huevón Ahora aquí ¿Qué hay o qué? ¿Qué dice? Sleeping Quartz Uh, ay, güey No, espérate Quítate la chingada, hombre Bob Oh Hola, Bob ¿Cómo estás, Bob? Excelente Excelente Tenemos a un aldeano Que vamos a encerrar Por aquí Yo sé dónde lo vamos a encerrar Señores y señores Mi compañía Pero primero tengo que comer, ¿verdad? Vamos a ver Excelente Ahora vamos a encerrar a Bob En algún lugar Bastante guay En el que no No necesitemos De él Así Así Y a ver, Bob Manifiestate, Bob Hola, Bob ¿Cómo estás, Bob? A ver ¿Qué me ofreces, Bob? ¡A la mierda! Uy, tengo dos, güey Tengo dos ¿No quieres cambiar dos? Ándale Le regateo Y Pinche Te quedaste con mi pólvora Está bien, no hay pedo Mi pólvora vale madres ahorita Uff Entonces, estamos excelente hasta ahorita Vaya Vamos a guardar Pendejados Vamos a quedarnos con esta mesa de crafteo Porque nos vamos a adentrar a la aventura ¿Ok? Vamos a adentrarnos a la aventura Y... Bueno Excelente Mi objetivo es Primer objetivo A corto plazo Claro, no tiene nada que ver con esto Pero es un objetivo ¡Ay, cabrón! Entonces, primero que nada Eh... Ahora sí que llegar a todas las... A las islas A todas las islas Y este... ¡Ay! No seas mamón No seas mamón, neta ¡No! 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 ¡Si llego, si llego! ¡Ah! Vale, mira ¡Ay! Bueno, resuaneé aquí Que es lo bueno Agarré 16 de tinta ¡Oh, genial! ¡Bandita seas granja! ¡Oh! Me cagas poquito Por lo que me ofreces Pero me cagas Más o menos muchito A ver Por aquí debe haber algún cofre o algo De eso estoy seguro ¿Qué les parece si... Vemos... ¿Qué pedo con esto? Disculpen ¡Ok! ¡Mate puños! ¡Mate! Por aquí veo la entrada ¡Uh! Aquí está Una witch ¡Oh, fuck! Una witch Una witch Una witch ¡Oh! Muérete Perra ¡Oh, resuane! Muy bien Muy, muy bien ¿Qué anda, puto? ¿Qué anda, puto? ¡Ay, cabrón! Carbón ¡Excelente! ¡Ay, güey! Un puto, un puto, un puto, un puto ¡Ándale, puto! ¡Ándale! Ese cerdo ¡No mames, pinche cerdo, güey! Ok Bueno, solo espero encontrarla Se ha regresado a la casa ¡Ándale, puto! ¡Ándale, ándale, 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 ándale! Te crees bien vergas porque tienes armadura, ¿verdad? Tú también Tú también Tú también Pinche cerdo, hijo de la verga ¡Hombre, puto! A ver, échenme Échenme Tú echenme los mobs que quieran ¡Ándale! Y ya con esto tengo comida ¡Excelente! ¡Uf! Si hasta piensa en ti, el güey del huaca, ¿eh? ¡Hombre! Si no está difícil el mapa, güey Esto no está difícil ¡Ay, hijo de esta puta madre! No explotes, puños No explotes ¡Oh! Return to a mass entrance Ok 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 Esto me acaba de sacar de pedo ¿Qué pedo? Me acaba de sacar muchísimo de pedo ¡Ah! Vaya zombie ¿Dónde estaba el zombie? ¡Joder! Esto está difícil, ¿eh? Esto está bastante difícil Tengo que regresar a la entrada de la mina Entonces, ¿cómo ven, eh? Ya encontré al Wither, literal O sea, de eso no me tengo que preocupar ahora Ahora tengo que ¡Joder! ¡Macho! ¡Mínder, per! ¿Dónde estás, cabrón? Verde, 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 verde ¿Qué pedo? Dame esto, dame esto ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Calavera, calavera! ¡Calavera, gai! ¡Calavera, gai! ¡Calavera, gai! ¡Ay, a huevo! Se murió el pendejo ¡Uy! ¡Hijo de... ¡No, otra calavera, gai! ¡No, otra calavera, gai! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, huevo, ya tengo! Yo me largo la chingada de esta pinche isla ¡Su puta madre se va a quedar, güey! ¡Su puta madre! ¡Ah! Aunque ahí estás, hijo de la verga ¡Quítate, quítate, 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 déjame mi espacio personal, culebra Joder, no entiendes, joder, joder, macho De aquí a allá sí me doy un buen tiro, ¿eh? ¡Uy! Y de allá mato porque hay lava ¡No! ¡Ay! Quedé con un pisto de vida A la ver... No puede ser posible esto Tengo que hacerme una bajada ahí Eso es lo que haré en los próximos dos minutos Ok, antes de irnos Por favor ¡Ay, joder! Verga ¿Un momento tiene que pasar eso? Fuck, fuck this shit Fuck this fucking shit, hombre ¡Hm! ¡Oh, miren, un leopardito! ¡Ay! Oh, tú me vas a ayudar Tú me vas a ayudar Oh, no me diste nada Esto no me ayudas, hija de la verga Maldita araña Pinche boxe de estar cagando de risa De tantas veces que voy y vengo Voy y vengo A ver, voy a poner algo aquí para indicar Que aquí está la salida Ok Excelente Cingados, quítate por tu árbol Así No, güey, con esto está bien Y tengo para una velita de resto No No tengo una velita de resto Ah, sí tengo No, no tengo madre Puta madre Bueno, X Swag Swag, 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 swag Ok Tranquilo, leopardito Tranquilito Ok No te malebre estes Porque si no Perdemos tú Y pierdo Pierdes tú Y pierdo yo Ok Perdemos los dos Entonces, a ver Vamos a tirar todas las mamadas que traemos Esto no es Esto no es mamada Eso Eso sí lo es Uh, disculpen Es que Llevo Puta madre Neta Fuck Que loco se ve eso Pero ya vi Donde está el portal A la net Tendré que morir Varias veces En el intento Ok, bueno Pero hasta aquí es donde Le voy a dejar el capítulo Ok Espero que les haya gustado Es el inicio Déjenme Su like Si quieren que lo haga Con cámara Y con mapa de texturas Y así Todo pro y guay Y este si no Pues pueden mandarme la chinga La verdad Entonces, bueno Tú carnal Que estás viendo esto Por favor Dime Quiero con texturas Y con cámara Ok Porque de todas maneras Lo voy a hacer, verdad Pero Pues me gustaría saber su opinión Si me dicen no Pues bueno No lo hago La verdad O sea, digo ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿Para qué esfuerzo? Pero Si me dicen que sí O si no me dicen nada Pues bueno, no hay problema De todas maneras Lo iba a hacer Como les dije Si me dicen no Pues bueno No es no Y ya Aquí está mi cosa Esto Aquí está Ok, excelente Entonces, bueno Los dejo Mi nombre es Phil Ustedes están en Pisa Que Si estamos de vuelta En Waka Island Es un placer estar de vuelta En estas hermosas aislas Aislas Bien pinche norteño Entonces, bueno Nos vemos Uy, yo llegué Uy, si llegué huevo Huevo Vamos a ponerle Voy a mirar Antes de irnos Para que Para que vean Cómo crece Mi comidita Uf, vale Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Ahí está Bye, bye